Lo único, y me apena, que la Fuerza del Pueblo y las otras organizaciones políticas no hayan... No, pero mire, la mayoría, oye, la mayoría de los diputados de la Fuerza del Pueblo salieron. Ok, miren, entonces, oiga, no siguieron. Sí, sí, la Fuerza del Pueblo salieron en su mayoría. Bueno, hubo unos cuantos del PLED y de la Fuerza del Pueblo que hicieron que... ¿Y todavía salió? ¿Qué es lo que se le respeta? La mayoría de los diputados de la Fuerza del Pueblo salieron. Ah, pero creo que es una información importante. Para que usted lo sepa. ¿Cómo fue una decisión de los tres partidos? Porque aquí podemos colegir algunas cosas. ¿Tobías salió? Porque me gustaría saber si Tobías salió. No sé. Porque el mensaje que envió Manuel, el hermano Tobías, por algo entonces salió el mensaje. La mayoría de los diputados de la Fuerza del Pueblo salieron. Al que más enfocaron fue a Omar Fernández y a Dionís Sánchez. Lo que decidieron quedarse, bueno, yo tengo que darse. Yo. Y así es. Así como el PRD, el PRD, ahora PRD, me lo hizo en aquella ocasión. Correctamente. Entonces, por las razones. Igualita. Él está. Ahora, todo lo que él está indicando ahora, en aquel momento, ahora está triplicado. Exactamente. En grado superlativo. Entonces, hay mucho más que razones para hacer eso. Incluso, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Miren, ¿qué sentí yo? Mi amigo Romiso, mi colega. Mi colega Belgi Castillo. Y otros periodistas. Porque yo había manifestado. Yo no voy a ver eso. A perder mi tiempo viendo mentiras. Mal de tu parte. Pero me convencieron. Me convencieron. Y yo duré. Y me senté ahí, estoicamente. Dos horas. No, no pude. Oye, ya lo da yo. No pude. A los 45 minutos, cuando empezó a hablar de la variable macroeconómica, me tuve que parar. Porque tú eres economista, viste que darte. Que es tupefacto. No, pero desde que diga. Desde que empiece. La economía creció un 6.5, 46%. Oiga, 6.46%. Pero si crees un 6.46%. Pues no estamos en crisis. No estamos en crisis, entonces. Además, eso no es lo que dice el Banco Central. Entonces, no estamos en crisis. ¿Dónde está la crisis? No, pero si el presidente dijo eso. Si el presidente dijo eso, ¿por qué se lo dijo el del Banco Central? Me empiezo a interrumpir. ¿O no? Me empiezo a interrumpir. Déjame terminar, que voy a terminar temprano. Déjame terminar, déjame terminar. Déjame hablar poco, no empiezo a interrumpir. No, no, porque es que desde que tú oyes un dato no te gusta. Déjalo terminar, déjalo terminar, déjalo terminar. Vamos, vamos, vamos. Háblame el micrófono. Yo no sé por qué alegan la crisis del COVID y de Ucrania si crecimos 6.5. 46%. Pero ven acá, una manipulación. Entonces, yo me fui. Yo cuando empecé, cuando oí 4 o 5 datos manipulados, burlándose de la inteligencia del dominicano. Entonces, yo me paré. Yo diría lo siguiente. Miren, quizá hubo algunos que tienen un criterio diferente. Que yo te lo respeto. Cada quien tiene un criterio diferente de cómo enfrentar el poder. Yo me hubiese ido. Ahora, yo hubiese hecho lo que hizo el PLD. Ahora, por lo menos, los miembros del PLD y de la fuerza del pueblo que se quedaron, cuando el presidente empezó a decir, a manipular los datos así tan, de una manera tan descabellada. No, no, no. Debieron de haberse ido también. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me paré. Yo me paré así de... Y me fui. Bueno, es que tú hablas como un fanático. Los datos que da el presidente. En la parte económica. Tú que eres economista lo sabes. Se lo da al Banco Central. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.